I'm sorry, I have the tape to move Everything's on top Let's play the game Let's play the game Let's play the game Please let's play the game Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi parte Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti se ve, por ti se ve Por ti se ve, por ti se ve Por ti se ve Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi parte Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti se ve, por ti se ve Por ti se ve Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Por ti se necesita una poca de gracia Por ti se ve, por ti se ve Por ti se ve, por ti se ve Y a far mi parte Y a far mi parte Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti se ve, por ti se ve 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 Por ti se ve